Es un placer invitarlos especialmente, créanme que cada persona que está invitada aquí fue escogida porque queremos compartirles un tesoro que literalmente encontramos. Es como si estuviera enterrado y gracias a Juan se pudo encontrar. Y en este día es nuestro placer presentarles lo nuevo de Jenny Rivera para ustedes. ¿Quieres ver? Gracias por estar con nosotros, es un placer, la neta. Es un día muy bonito, muy especial para nosotros y sé que lo será para los fanáticos de mi hermana. Hay un tema que vamos a lanzar, que ustedes van a escuchar hoy, que les agradecemos por siempre estar al tanto de la carrera de mi hermana, del legado de mi hermana, del trabajo de mi hermana. Es algo sumamente especial, es algo que encontramos hace años, que mi mamá tal vez escuchó hace dos meses, mi papá apenas lo escuchó hace un mes, porque queríamos conservarlo y que fuera algo especial. El título lo sabrán después del tema. Se podrán preguntar por qué el 8-4-1, verán ahorita que todos los audífonos es 8-4-1, todo tiene un significado. El por qué estamos aquí, tiene en este específico lugar, tiene un significado. A la gente que no sepa, no esta casa, sino enseguida es donde mi papá nos crió, donde mi mamá nos hacía tortillas de harina, nos va a volver a hacer el sábado. Y estamos contentos de estar aquí con ustedes. Queremos y les encargamos que ustedes lleven esta noticia de lo más nuevo de Jenny. Estoy entusiasmado para que, porque llegue el día del lanzamiento, porque ese día vuelve a ser número uno otra vez mi hermana, que es lo que buscamos. Sé que tienen muchas preguntas, les pido por favor. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.